Francisco Mühlen está disputando la gran final de Wimbledon en la octava categoría se está midiendo contra Alejandro González en este partidazo que tenemos en la cancha 2 de Pascotenis y el sueño de los muchachos realizados, jugar la gran final de uno de los torneos más importantes de todo el circuito Francisco uno de los jugadores más completos de la categoría dueño también del revés a una mano más bonito que creo que tiene la octava hoy midiéndose contra Alejandro, durísimo rival tenemos a Francisco completamente concentrado, completamente focalizado y es así importantísimo Sergio corta la bocha a Alejandro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video